El Telebingo Triple, el que más te premia tiene para vos esta semana por número de cartón, dos Chevrolet S10 doble cabina cero kilómetro, un quincho con parrilla y baño, diez motos HT150, veinte equipos de sonidos, veinte cámaras digitales y cien millones de guaraníes. Los pozos ya suman dos mil millones. Telebingo Triple, mucha plata, mucha alegría.